Yo les di escoger. Ustedes pudieran escoger In The Mood For Love, que es un peliculón, o Firestarter, que incluso la compré porque estaba ganando, pero escogieron The Sadness. Así que se aguantan la reseña. Escritas y dirigidas por Rob Havas, con un elenco compuesto de Berant Su, Sayinalei, Jin Ru Chen y Tutsu Chen Wan, tenemos The Sadness, una pelicula taiwanesa grandemente inspirada por los Comic Cross, que trata sobre un virus que le quita las inhibiciones a las personas y las vuelve violentas, depravadas, sádicas y caníbales. En esencia, esta es una pelicula de virus, de zombies, y la misma se desarrolla dentro de una pandemia. Así que tiene mucho que decir sobre el gobierno y cómo trata y cómo, a pesar de que todo sigue en pandemia, se vuelve, hay una normalidad. Y eso fue lo que me gustó del filme. El mensaje que tenía que decir, también obviamente me encantaron los efectos prácticos. Esta es una pelicula super gore para los goreheads. Esta pelicula tiene un montón de efectos prácticos bien realizados. Mi problema es la sobreutilización de ellos, porque pierde el impacto. Se ve muy bien, el equipo que hizo los efectos prácticos y maquillaje está en la madre, pero es too much. Y no me refiero a que es too much de que es demasiado violenta. No, yo he visto películas peores. Pero el uso constante hace que uno se acostumbre al mismo. Mientras va pasando la película, se vuelve menos impresionante. Y esto es un filme que recae mucho en el shock value, en la sorpresa. Tu primera experiencia de un filme que es tan explícito. Pero si tú viste películas como Hustle, Saw, Serbian Film, The Guinea Pig, que solamente yo he visto la segunda parte. Si has visto películas que son gore, este filme no tiene nada nuevo que traer, en verdad. El shock value que posiblemente tiene para un newcomer o para alguien que se está disfrutando de esto. Oh, The Human Sentipo, hay que olvidar. El shock value que tiene para una persona quizás que nunca ha visto esto, pues está ahí. Pero si has visto alguno de esos firmes, va a notar muchas similitudes. Esta película para mí no funcionó porque, dos cosas, el ritmo narrativo es horrible, mega lento. Y no es un slow burn, es que es lento. Porque la película parece que está tratando de extender su duración. Y como es tan lenta, la sensación de urgencia se pierde totalmente. Si hubiera sido una película un poquito más tight, 10 minutos, 15 minutos más corta, en donde hubieran reducido muchas de estas tomas que en realidad no aportan nada y simplemente lo que hacen es que se estire la duración del filme, el ritmo narrativo hubiera sido mucho mejor. Que a eso le añadimos que, en realidad, el arco de historia del novio hubiera hecho una edición un poquito más eficiente. Quizás eso se arreglaba, pero la realidad es que el problema es el libreto. Donde te están tratando de contar estas dos historias paralelas, o semi-paralelas, pero no funciona porque una es ciertamente más interesante que la otra. Y lo interesante es la de la novia, que ella está en un tren, y obviamente pensamos en Train to Busan, pero nunca llega a ese nivel. ¿Por qué? Porque Train to Busan se encarga de desarrollar a sus personajes. Y esta película intenta desarrollar a los personajes, pero nunca hay ese apego emocional como cuando termina Train to Busan. Esto se siente como si hubieran visto Train to Busan y gente talentosa hubiera decidido hacer la película, y es una película bien hecha, pero en cuanto a película de virus o zombie, Been There, Done That, y todo lo de la novia es bien interesante, y esa presencia de este hombre, este caballero, este businessman, para mí fue bien poderosa. Esa debió ser la película. Cada vez que cortaba el novia era como que, ok, sí, porque tenemos que seguir el libreto hasta que termina, y en el acto final, se van a los Resident Evil, sale un tipo que está tratando de crear un antivirus, y después tenemos una escena como la del bebé de Dawn of the Dead de Zack Snyder, y la película me perdió totalmente. Y cuando tenemos ese twist, que no es un twist porque la película lo telegrafía, por eso es que mi problema con el filme es que es muy plana, es muy en tu cara, es muy fácil, no sorprende de ninguna forma, y si lo que estás buscando es gore, pues lo vas a tener, pero no tiene impacto porque no hay realmente un buen desarrollo de personajes. Y la escena final para mí lo que me dio fue tristeza porque me hizo sentir que perdí mi tiempo viendo la película. Es como una contradicción porque el que está haciendo el antivirus dice que los infectados no generan placer en hacerse las cosas que hacen a alguien que quiera hacerlo, pero hay una parte cuando el protagonista, el novio, va a la cancha que contradice eso. El concepto del virus es interesante, y a pesar de que el mensaje es interesante, y a pesar de que la ejecución fue buena, aquí mi problema es el libreto que no es que esté mal, pero no está ahí. Y por cierto, normalmente cuando son películas extranjeras, pues por la barrera del idioma, a veces malas actuaciones uno no las ve, porque la no sabes realmente si están actuando mal o están estando bien. En esta película hay un par de actuaciones, especialmente en los primeros minutos, que se nota que son malas. Ah, y una parte que sale un cortometraje animado, bien depravado, eso también lo hizo Rob Hava. Creo que tenía un buen concepto, el concepto de que estén como segregando lágrimas o algún líquido de la cara, los infectados, pues está cool. La escena final, entiendo lo que querían hacer, pero para mí, para mí no funcionó. Hubo una escena en los subterráneos de un tren que me hizo recordar a Irreversible, y probablemente esa fue la referencia. Cuando tú haces una película zombie, tienes que ser bien eficiente en lo que estás haciendo, porque si bien tiene la parte del mensaje social que toda película de zombie desde que George J. Romero hizo Night of the Living Dead tiene, también tienes que tratar de traer algo nuevo a la mesa. Y todo lo que trae esta película son cosas que ya yo he visto de una forma u otra. Por eso pienso que sí, se deja ver. Si te gusta y te encanta el horror como a mí, vale la pena verla. Si te gusta el género de infectado o zombie, vale la pena verla. Está en Shudder, un Shudder original, si no me equivoco, está bien bonita como está hecha, pero no por eso algo nuevo. Así que es como algo para ver, una B y la C. Es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a The Sadness una C+. Pero esta es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!